Bueno, ¿qué pienso yo de la muerte? La muerte creo que es el tema más importante que tenemos que resolver, conocer, vivir en vida, aunque suene paradójico, vivir la muerte, anticipar la muerte, imaginar la muerte, saber que la muerte llega en algún momento y que la muerte está presente, ya lo dijo Quevedo, empezamos a morir cuando nacemos, como si la vida fuera un proceso de consunción, de aproximación hacia un momento supremo en el que se resumirá todo el sentido de la vida y ese será el momento de la transición a continuar. Una vida inmortal, espiritual, de la que quizás venimos, ya lo dijo Kazantzakis también, venimos de un oscuro abismo y hacia un oscuro abismo vamos. La vida es el espacio de luz entre esos dos abismos. Creo que ese espacio de luz es una experiencia única que nosotros o una voluntad universal, indescriptible, ha tomado y que debemos valorar en lo que tiene de excepcional. cada instante, cada día, aún los días dolorosos, los días de sufrimiento, los días de enfermedad, son oportunidades únicas de darle sentido a esta experiencia única, porque no habrá otra oportunidad. Y si hay otra oportunidad para los que creen en que volvemos, en que se reencarna, que el espíritu es uno solo, será una continuación, no será una nueva vida, será un proceso de perfeccionamiento, un proceso de aproximación hacia otro estadio que apenas podemos imaginar, apenas podemos vislumbrar con los ojos de la imaginación, del deseo, del sueño. De pronto, en el sueño, podemos transitar por esas otras regiones, por esos submundos y supramundos que también conviven con este, de la vigilia, la muerte de cada persona, porque cada persona tiene su propia muerte, su única muerte, así como tiene su única vida, porque somos únicos además. Le dará sentido a todo el proceso de su experiencia en este plano terrenal, donde nos hemos encontrado con personas maravillosas, con personas que nos han gratificado con su presencia, aún en las discusiones, en los desencuentros, pero sobre todo en esa experiencia única y sublime que es el amor, el amor por la vida, el amor por todas las personas, el amor especial que se tiene por algunas de ellas. La muerte es algo realmente bello, en medio de su oscuro misterio. Es algo que debiera ser un tema de reflexión de todos los días, familiarizarnos más con lo único cierto que hay, pero no, no nos familiarizamos con ella. Le solemos tener recelo, temor, repudio, pero no hay que buscarla anticipadamente, diría yo, porque cómo vamos a renunciar a esta experiencia, porque sí, pero tampoco hay que retirarla, alejarla, rechazarla, desconocerla, porque no sacamos nada con eso. Ella está ahí, siempre estará ahí.